Porque estamos aquí en el piso con mujeres que batallan todos y cada uno de los días con la realidad. Marisa les decía al comienzo, les comentaba al comienzo, que durante esta semana estuvimos de visita en diferentes barrios dentro de la ciudad y nos encontramos con realidades que si bien conocemos, si bien conocemos, yo creo que no todo el mundo conoce. No. Porque no les toca transitar esa parte del ser mujer, el estar sola, el que tengas que hacerte cargo de tus propios hijos, de tu propia economía, de darles de comer, educarlos, vestirlos, sola. Esto es una de las respuestas que tuvimos que es muy importante de diferentes mujeres en distintos espacios. Hace unos días atrás estuvimos en el barrio San Lorenzo, que en realidad estuvimos en esa zona y conocimos a mujeres que forman parte, son albañilas, mujeres albañilas. Y está bien el término, es albañilas o albañiles, es correcto, femenino o masculino. Estamos aquí en el piso con Susana Torres y con Juana Espinosa. Ellas forman parte de esa comunidad de mujeres a la obra, que levantan paredes, ponen pisos, cerámicas, mampostería y demás. ¿Cómo están, chicas? Buen día. Hola, buen día. Bien. Cuéntenos un poquito cuál es la realidad de las mujeres a la obra, de las mujeres albañilas, qué es lo que necesitan, qué es lo que les hace falta, qué capacitaciones tienen y demás. Vamos, Susi, no tengan miedo, hablen, hablen. Buen día, buen día. Vamos a salir de todo. A mí me encanta hablar. Bien. Yo soy Juana Espinosa. Bien. Nací a Crescilla en Chapellú y actualmente hace cinco años que estoy en el barrio San Lorenzo. Soy albañil, de los 12 años. El oficio lo dio mi papá y por cuestiones de la vida quedé sola por violencia de género. Entonces mi opción es seguir trabajando en el oficio que me gusta, porque me gusta el trabajo. Actualmente ahora, en este momento, estoy sin empleo. Estuve trabajando en blanco y por problemas de la empresa y las cosas que está pasando ahora en la realidad, muchos de mis compañeros, no solamente yo y compañeras, estamos sin trabajo. La cuestión mía es conseguir un trabajo digno cuesta un montón. Y yo tengo el oficio y me encantaría que mujeres que les gusta este oficio digan, sí, se puede salir a trabajar. No solamente en una empresa, pero también se puede trabajar particularmente. Yo también hago trabajos particulares. Salgo adelante con dos hijos, uno de 10, uno de 15. Y luchar el día a día está demasiado, como decía mi hijo, demasiado heavy, pesado y todo eso. ¿Por qué consideras que te cuesta conseguir trabajo, Juana, cuando te vemos una mujer fuerte, capacitada, que ha podido sortear muchas cuestiones en la vida? Y el tema del trabajo, el tema de la actualidad ahora es, la edad, tengo 41 años y para la sociedad soy una persona grande, soy mujer y me dificulta un montón el tema en el rubro de la construcción porque somos muy pocas mujeres. ¿Hay prejuicios todavía? Actualmente sí. Y la cantidad de mujeres que están tomando en obra es minoría. Por ejemplo, hay 100 hombres y somos 5 mujeres. ¿Entendés? No hay igualidad para la cantidad de mujeres que actualmente están sin trabajo. Porque tengo compañeras que están sin trabajo. ¿Qué les dicen cuando van a buscar trabajo? Y tenemos que... A las obras de construcción o a las empresas. No, tenemos que hacer... Pertenecer a la bolsa de trabajo del gremio. UOCRA. De UOCRA. Presentar currículum y ser aceptada en el sentido del círculo de la construcción. Se busca la hoja de vida, lo que uno realiza. O sea, no es fácil decir, bueno, yo voy, golpeo la puerta y voy a tener un trabajo. Es tan difícil en este momento conseguir un trabajo digno, pero yo no bajo los brazos. ¿Por qué hablas de dignidad? ¿Qué sería? ¿Qué es lo que te están quitando? Porque el trabajo es dignidad. Claro, todo trabajo es dignidad. Todo trabajo es dignidad. Pero hay situaciones que vos ves que por tu condición de mujer te ofrecen otras cosas. No, mira, se va un montón de cosas. El día a día ahora estás exento a todo con el tema del laburo. Hay cosas fáciles, pero yo tengo una crianza, la antigua, y a mí me enseñando que salir adelante es trabajando. ¿Por tu condición de mujer te ofrecen otras cosas sexuales por el trabajo? Sí, sí, está al día. Pensando que una mujer sola, por ser sola, tiene la necesidad de llegar a ese punto. No te digo que hay muchas mujeres que no le queda otra opción que el trabajo sexual. Y mantienen sus hijos con eso. Pero no le dieron las herramientas para poder salir de ese ambiente. Hay muchas mujeres que no tienen la herramienta de decir, bueno, yo voy a estudiar, voy a poder salir adelante, voy a conocer otro oficio. Y mi idea es que, así como yo, hay un montón de mujeres que no tienen la posibilidad. Y me encantaría que se hagan cursos, capacitaciones. Se le presenten otras opciones, ¿no? Sí, otras opciones. Porque no tener opciones es como un manotazo abogado y llegan a ese límite. Yo te vi, Juana, en tu entorno, vos que hiciste tu casa, muchas mujeres, muchas jóvenes, jóvenes y no, de distintas edades. Vamos a decir bien que no tenían trabajo, que no sabían qué les gustaba. Y son presas fáciles para esto que vos decís, ¿no? Decir no hay trabajo y tienen que aceptar estas propuestas sexuales que están al pie del día constantemente, que juegan con la necesidad de las mujeres. ¿Hablas con esas chicas? ¿Ustedes hablan con estas chicas? Sí, bueno, ¿qué tal? Soy Susana Torres. Susana. Es algo que se implementa siempre en el barrio, en conversaciones con las chicas, muchas buscan la oportunidad de salir adelante, pero no tienen esa puerta, ese enlace de la oportunidad que le pueden llegar a dar, a decirte, bueno, sumáte, te capacito. En los cursos muchas veces que se están dando en los barrios, la mayoría que van son hombres. Mira vos. En el tema laboral de albanilería. Y a la vez que van, o está eso de que, y lo vas a poder hacer. Por la fuerza. Estás capacitada, exactamente. Y ya como que es algo que la reprime y decir, y no sé, quedan en duda. Las hacen sentir que no pueden. Sí. El entorno mismo. Exactamente. Porque es un sistema patriarcal machista en el barrio. Hasta a mí, incluso cuando yo empecé a trabajar, muchos me dijeron, pero ¿qué vas a durar vos en obra, trabajando? No me digas. Ni una semana te doy. Hace más de tres años que estoy trabajando. Bueno, vos te estás haciendo tu casa. Exactamente. Sí. Exactamente. Y las chicas, cuando las ven a ustedes y las hablan... Bueno, a mí cuando me ven me dicen, ay, qué bueno, yo subo todas las redes sociales. Me gustaría trabajar con vos. Bueno, sí, vení, te podés. Incluso cuando yo hago cosas en mi casa le digo, vení, sumate, hagamos. Y mucha, bueno, ahora que estamos con el curso que pudimos empezar este año de construcción básica, la mayoría son chicas. Y me dicen, ay, yo siempre quise hacer eso. Bueno, ¿por qué no? ¿Y ese curso de construcción básica dónde lo dictan? En el Club Juventud, que está por calle San Lorenzo, los días sábado, de 8 a 2 de la tarde. Bien, ¿qué tal las...? Es lindo, está bien, aprendés un montón. Sí, le enseñamos más lo práctico que lo teórico. En lo teórico lo estamos hablando. Tenemos un grupo de, ¿cuánto? ¿Cuatro varones? Sí, cuatro varones. Cuatro varones. Las demás son mujeres. Y me dice, yo vi cómo se hacía, yo vi. Y a la hora de hacerlo, no, no era así. Tenías razón, Juan. Claro. Viste, y lo que va el conocimiento a la práctica. Pues yo aprendí sola, aprendí con mi papá, pero a la vez siempre aprendí lo del oficio de la construcción en obra. Pues aprendo en obra. Y la idea es, con mi compañera, de tratar de seguir, ojalá se dé más cursos, más capacitaciones para el barrio, porque en donde yo estoy viviendo es un lugar olvidado, que no llegan muchas cosas. Tenemos problemas de inseguridad, tenemos problemas de mujeres con violencia de género, que no tenemos un lugar de acudir. ¿Puntos violetas? No, no tenemos una respuesta. Hay muchas mujeres con violencia de género que no tienen esa posibilidad. Si no, tienen que venir al centro, no tienen ese recurso, porque... Aparte, si un hombre les pega, como decían en la charla, ¿tienen que volver a la casa? A la casa porque no tienen dónde ir, porque no solamente la violencia, como le decía yo, es psicológica, económica. ¿La cual? Económica. Y les lleva a un punto, que no le da otra opción que seguir con la persona que le está haciendo. Como que si fuera algo normal. No, ya se le va a pasar. Como que si está bien. Ya esto, ya... O sea, me encantaría tener un lugar que nos dé apoyo, no solamente en lo judicial o en las papeles y todo eso, contención. Claro, un lugar donde la mujer diga, acá me van a escuchar, me van a proteger, me van a cuidar, hasta yo tomar una decisión de vida. Exactamente. Porque esa mujer que le pega al marido o que la bardea psicológicamente o le dice, hoy no te doy plata para que no puedas, porque me enojé con vos, entonces te castigo económicamente. O vos no me hablás y hoy no te doy para que cociné. O sea, no comen tus hijos. Tal cual. Pero no le importa eso. Son muchos casos y... ¿A dónde va esa mujer? ¿Y la comisaría que está ahí, qué función cumple? Ninguna. Directamente ninguna. ¿Cuándo va a hacer una denuncia? ¿Quién lo atiende? ¿Quién las atiende? Y tiene que estar el secretario o el encargado en su momento de la guardia, pero está... No, sí, ¿a quién le va a tomar? Vos te tenés que referir allá al... Andate mañana a subir al centro. Si a vos te estás maltratando, pegando, tenés que ir mañana. Y vos volvés a tu casa con el maltratador, tenés que quedarte callada, acceder a muchas cosas que no tendrían por qué aguantar, pero si donde nosotros tenemos como referencia, que tiene el lugar, que sería la comisaria, y vos vas, y no tenés respuestas, como que te baja los brazos... ¿Para qué voy a volver a ir? ¿Para qué voy a hacer la denuncia? No tenés respuestas de quién tendría que tener. Esa gente, ahora. Lleguen gente y lleguen respuestas. Ahora, en tiempos políticos, han pasado mucho, seguramente. No, o sea, ¿qué? No. ¿Viene específico ahí en San Lorenzo, no? No fue nadie. Bueno, Checho estuvimos ahí, que nos brindó la posibilidad de acercarnos nosotros. Por eso fue más que nos interesó, por ese lado, porque es lo que más demanda tenemos en el barrio, y hoy no tenemos la respuesta ni la herramienta necesaria nosotros como para embarcar ese lugar, porque para, o sea, tener una charla y darle a la chica una buena respuesta, tenemos que tener los conocimientos necesarios. Claro. Y al no poder dárselo, es como que a nosotros también, como que nos detiene un poco. Ah, porque ustedes están solas en esto. Exactamente. Bueno, ¿qué les pareció la experiencia con el proyecto que les llevamos de estar en comunidad, de formar esta comunidad nueva? La verdad que sí, la verdad que sí, sí es un lindo grupo, aparte se corrió la voz. Qué bueno eso. Y varias mujeres ya me dijeron, no pude ir ese día, Juanita me dice, me dicen Juanita, pero ¿cuándo vuelves a ser? Y estábamos buscándole, digo, estábamos viendo, pero bueno, y siempre me siguen en redes también, a ella también, y hay mujeres que también nos piden trabajo, a mí me han pedido hasta trabajo de chicas de Rosario, y está muy heavy, o sea, en el sentido del laburo, entonces yo le digo, y anoche estuve compartiendo con una de las chicas, su cumpleaños, éramos todas mujeres, y ya las convequé para que sigan, me sigan, no solamente a mí, a ella, pero al grupo. Claro, se formó un hermoso grupo. Para que sigamos más. La idea es seguir, yo digo siempre, ¿no?, que las redes nos ayudan, ustedes al estar en contacto nosotras con ustedes, ustedes con nosotras, ya saben que pasa algo, inmediatamente podemos actuar, ¿no?, este micrófono en el T9 es una voz muy importante, ya ustedes están ahí, ahora, en este momento, son la voz de todas esas mujeres que hasta hace poco nadie las escuchaba. Exactamente. Entonces empecemos a reclamar, ¿no?, indistintamente de que nosotros, a Dios gracias, nos convocó, somos entes privados, nosotros somos periodismo independiente, nos contratan distintos empresarios o políticos que en buena hora nos contraten para dar conocimiento, porque muchas veces van con promesas de te doy la máquina, te voy a dar trabajo y no se cumple. Acá lo único que se les brindó es la posibilidad de estar en contacto con nosotras para poder llevar estas capacitaciones y que sientan que no están solas. El compromiso para todas las chicas que nos están escuchando del barrio San Lorenzo es que con estas dos increíbles mujeres que se pusieron esta responsabilidad, se pusieron la camiseta, vamos a buscar un lugar para poder convocarnos, reunirnos las mujeres y nosotras, desde Mujeres Emprendedoras, nos comprometemos a llevar estas capacitaciones. Con ayuda, ojalá que sí, y si no adhonoren, pero nos comprometemos a realizarlas, a realizar estas capacitaciones, a tomarlas de la mano y que sepan que ya no están solas. Buenísimo, gracias por el espacio, la verdad que es fundamental para nosotras y poder dar esta ayuda a las mujeres que confían. Valientes también, porque ustedes van a saber que una vez que las voces empiezan a sonar va a haber gente que les va a molestar, hombres también, espero que no, que estos hombres se sumen. Ayer tuvimos una experiencia donde los hombres hablaban del respeto hacia la mujer, de las nuevas oportunidades y que también se sumen hombres, porque estos temas es para que ellos también sepan qué nos pasa, que lo podemos charlar nosotras, pero también vamos a convocar a los hombres del barrio para que sepan que acá no estamos trabajando en contra de ellos, sino trabajando en un patriarcado que nos afectó tanto al hombre como a la mujer, a la diversidad, y que todos tenemos que ir de la mano educándonos, reeducándonos y reconstruyéndonos como sociedad. Así que chicas, un placer enorme, bienvenidas a Mujeres Emprendedoras, las admiro. Ya vamos a seguir hablando por una experiencia laboral, estuvimos hablando con Gaby Venecia, donde yo me formé en Rosario, la Academia Agüe de Estados Unidos, donde hablamos justamente de estas malas experiencias de los lugares donde nos capacitamos, gente que nos hace daño psicológicamente en lo laboral. Vos fuiste víctima de una persona como lo fui yo también en ese entonces, pero como somos respetuosas, primero vamos a ir por los medios que corresponden, pero sí estar atentas en qué grupos, en qué redes nos metemos, en qué lugares nos capacitamos, y decir, chicas, no tengan miedo a levantar la voz. Levantar la voz no hablo de gritar, sino de reclamar los derechos que nos corresponden. Hacerse escuchar. Hacerse escuchar. Muchísimas gracias. Gracias. Y esto recién empieza. La verdad, gracias. Gracias.